Si es el estatus juvenil y ya está ganado en la corte estatal, este problema de escuela no va a haber grande. Si tiene su corte estatal pendiente, sí va a haber problemas. Si es un asilo juvenil, no nos importa nada de escuela por el caso legal. Obvio que escuela buena idea, pero por el caso legal, no.